Dile Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón. Has enamorado todo lo que soy, bendito Redentor y amado Rey y Dios. Muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor. Amante de ti Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón. Bendito Salvador, has enamorado todo lo que soy. Bendito Salvador, amado Rey y Dios. Amante de Dios. Amante de tu amor. Amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, amante de tu amor, amante de mi ser, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser, amante de ti, Señor. Yo quiero amarte, Señor, toda mi vida. Amante de ti, Señor, amante de tu amor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor. Amante de tu amor, levanta tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo. Quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti, bendito Salvador, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, nada de más que a ti, bendito Salvador, amante de tu amor. Gracias.